¡Hey, pittito boys! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos en Skyward Team Y diréis, ¿esto qué es? Bueno, es una modalidad que lleva tiempo activa y por eso el que me dé tanta rabia a los teams Bueno, vamos a ver, tenemos estos dos compañeros, yo me voy con este cofre, vale, tenemos algo Compartiremos con nuestros amigos, eso sin duda Vale, está cogiendo este, no sé si habrá más cofres para aquí, yo creo que no Me va a bajar para abajo, me va a bajar para abajo, bajamos Y, 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 esperamos tener algo importante en este cofre No nos quitamos las cosas Bueno, yo creo que con esto tengo suficiente para hacer algo Vale, tengo esta de madera que tiene, no sé qué tenía A ver, agudeza 2, pega un poquito más Vale, pues con esto yo creo que, a ver, tengo pantalones, tenía de diamante creo, sí, efectivamente Vale, ¿tenéis algo para pegar, chavales? Ah, mira, que aquí abajo hay más A ver, este zaval, no sabía yo que aquí abajo había más Uh, uh, que si no van a venir me lo van a quitar todo Jiji, venga Míralo, míralo Jiji, ahí lo tengo, todo mío, todo mío Vale, tengo botas y tengo casco, no son gran cosa, tengo esto Ay, ay, tuve, ay Perfecto Vale, ¿y aquí hay mis encantamientos? No sirve de nada A ver Eh, no sé si tendrás espada, toma espada, ahí tienes una, aunque sea Oh, mira, pico Esto, esto, esto va a ser la clave Vale Vamos a ir aquí a hacer unas pocas Hachas, compañerismo puro y duro Vale Vamos a coger un poco madera Ah, bueno, tengo Ahí está Perfecto Ahí está, haríamos así Y haríamos así Y haríamos así Así Perfecto Y si acaso vamos a hacer otra para el otro compañero Otras tres Ahí va, qué tontería me ha dado Ahí está, a ver Cogemos los palos Lo hacemos Ahí Vale Tiene espada de diamante Pero a lo mejor prefiere un hacha Eh Se están quemando Yo también Yo también Pero creo que voy a sobrevivir Creo Venga Vale Vale, sí, sí Sobrevivimos Sobrevivimos De sobras De sobras Vale, vale, vale Vale, vamos a comer otro poco Vale, vamos a comer nuestro compañero Creo que ha muerto Comemos Creo que ahora se recupera rápido la vida otra vez Sí, bien, 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 bien Compi, compi Toma Toma Oh, compi Toma Oh, oh, oh Qué perro Qué perro Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Comemos, comemos y recuperamos Comemos y recuperamos Venga, venga Esto es nuestro Esto es nuestro No nos rendimos No nos rendimos Venga, venga No nos rendimos No nos rendimos Ahí está tú Ole tú, ole tú Venga Todos hacemos lo mismo Vale Bien, bien, bien Sí, voy a cogerme Esas zanahorias Y voy a comer Aquí creo que tiene que haber uno Vale, vale No, no había No, ahí no Vale Tenemos arco encantado aquí, eh Ojo Tengo agua, tengo agua Cuida, compañero Yo te cuido Vale Vale, venga Vamos a equipar El casquito este Nuestro Compañero Eres un poco torpe Ahí está Venga Vale El arco encantado Lo tenemos Y ahora nos vamos a construir Hacia otros compañeros Si este Lo desea Vamos a ver Madre mía Cómo llevo los moquicos Súper bien Voy a comer ¿Qué hace este? Vale Vamos a subir por la escalera Ahí está Y Y Y A ver ¿Por dónde han venido estos? Este que tiene ¿Tiene de todo? Vale Sí De lo que le puedo dar Sí Vale Tengo pechera de diamante Perfecto Perfecto Venga Pues construimos Sé que hay abajo construcción Me da igual Me da igual Yo construyo así Porque soy un chulo Venga Madre mía Mola esto del team Si te toca un compañero así decente Mola bastante ¿Hacia dónde vamos compi? ¿Quieres ir hacia allí? Pues hacia allí Venga 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 Pues hacia allí Y no hay problema ninguno Ahí está Venga Hacia allí Pues hacia allí Ahí estamos Venga Equipo Equipo Venga Ahí Ahí Tenemos bloques Tenemos De sobras Venga Vamos para allá Ahí está Así Así Se puede jugar El uno Protegiendo Y el otro Metiendo Ahí está Vale Bien Tenemos comidita Bloques Que esto nos va a venir genial Bien Tenemos Nada De aquí Nada interesante Mira ese Mira ese Mira ese Ahí A la mierda Venga Vale Uno menos Nos encantamos La de diamante A ver Empuje Pues empuje Venga Menos es nada No sé si tendrá Lapiz lazuli Este chico Toma Lapiz lazuli Por si acaso Te hace falta Ojo 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 Vamos aquí Esto Que era Importante Vale 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 Se ha caído Se ha caído Lo he tirado Oh No tengo flechas No tengo flechas Tío Me he quedado sin flechas Vale 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 Vamos a construir Hacia allí Vale Vale Perfecto Perfecto Ahí está Ahí está Compañero Tú eres el mejor Tío Eres el mejor Ahí Ahí Venga Tenemos el cubo Este en la mano Vamos a comer un poco Venga Venga Somos el equipo El team 4 ¿Qué hace? Este No estará aquí Campeando ¿No? Porque esto No es mío Vamos a ver ¿Hacia dónde va? Cuidado Cuidado ¿Qué hace? Yo no voy a campear aquí Ni de coña O sea Lo lleva claro Yo aquí No campeo Lo siento Pero No voy a campear Ahí está Venga 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 Sube compañero Venga Sube Corre Hay que pensar siempre En el compañero Sube ¿Está subiendo? No está subiendo Sí, sube Sube Venga ¿Está ya? Perfecto Vamos a ver Venga Vale Tenemos manzana dorada Toma chaval Una Para ti Y otra para mí Vale Guay Pues perfecto Somos El team 4 Toma 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 Y me cae flechas No las hay No las hay Holy mocho Vamos a ver Eh Un bloque Me mola esto del team Porque me llevo bien con mi compi Venga Me faltan flechas 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 Por favor Que haya flechas Por ahí Ahí está Eres mía Eres mía Eres mía Eres mía No, no, no Pero ¿Cómo me puedes estar matando así? Oh No No Perfecto 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 Eres mía Compañero ¿Dónde estás? Compañero Ay, ay Ven aquí Ven aquí Ven aquí Niña Ven aquí Ahí está Venga Venga Esta es la batalla campal Venga Tira para atrás Tira para atrás Venga Ahí está Oh Que partidón Que Buah ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno Aquí tiene otro Ay Mierda Lo he tirado Tiene flechas Vamos a ver Tiene pollos Tiene Esto Fuera Fuera Venga Dime que tiene Mierda El cubo El cubo ¿Dónde está el cubo? Ahí está Vale Ahí estamos Bien 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 Vale Compañero Vale 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 Comemos Vale 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 Cuidado 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 Compañero Venga 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 Eres mío Eres mío Chaval Venga Que sí Que sí Que eres mío Que no flipes Ahí está Nuestro Uh Uh Qué buenos somos Por favor Somos el equipo 4 Bueno no Que no me hace falta Están guaseando a muerte Pero no lo voy a mirar Vale Flechas me faltan Flechas por favor Vale Allí Quedan 3 Venga Vamos para allá Tío Y ahora Necesito flechas Flechas te necesito Pero como sea A ver No sé si me leerá Igual no es español Siquiera Fuah Bueno Pues Será cuestión de ir a por Los equipos que falten ¿No? En realidad Nada Aquí no hay flechas Aquí tampoco Oh mira Otro cubo de lava Perfecto Y tenemos Una tartita Que nos vamos a comer Ahora Uff Bueno A falta de Si mejor Eh A ver Esta no la voy a usar O sea que Venga Vamos a ello Uh Uh Uah Vale Es que con las bolas de nieve No llegaré No llego No llego No llego con las bolitas De nieve Vale Estoy en un mal sitio La verdad Vale Perfecto Necesito flechas Pero Pero vamos Como el comer Vamos a ver Madre mía Si tiene manzana Este muchacho ¿No? A ver Tengo el pico este Aquí Venga Ahí está Venga Subimos A ver Conexiones Conexiones A ver A ver A ver Me ha tocado Buen compañero En realidad Chavales No sé si por ahí Arriba habrá algún Cofre Chicos pues Vamos a construir Seguramente Me van a matar Pero Vamos a construir Vamos a ver Vale Ahora están distraídos Entre ellos Vale Venga Vamos a ver Venga 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 Compañero Huevos Tengo huevos Aquí Y tengo Una flecha No le he dado No le he dado Vale Estamos ahora En un momento Complicado Y difícil Mi compañero No viene Así que tendré Que yo Ahí está 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 Qué cagones Tío Camperos Adiós Venga Uno menos Venga Tenemos empuje Me estoy cepillando Yo aquí A Todo el que se ponga Por delante Venga Venga Sí, sí, sí He muerto Tío ¡Gracias!